Hola chicas y chicos, muchas gracias por estar aquí y darle play a mi video. Este es el diseño que vamos a estar trabajando hoy, unas uñitas que prenden en la oscuridad. Y como ven voy a comenzar aplicando este acrílico capuchino con un poco de destellos de glitter, con poquito glitter así como en color oro. Y lo voy a hacer como en un tipo baby baller con el acrílico este. El acrílico que brilla en la oscuridad es este como color blanco que le da así como un color beige más o menos. Este es el que brilla en la oscuridad y lo estoy aplicando en la punta del tip o donde está el tip, en la punta de la uña. Y lo barro hacia arriba como pueden ver en pantalla. Estos acrílicos son los dos de la tiendita de Los Ángeles. En la cajita de información van a encontrar toda la información de la tiendita por si gustan hacer un pedido. Ya se los he comentado muchas veces, ellos hacen envíos a todo Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico y todo España. Así que pues pueden echar una llamadita. Como pueden ver el acrílico se miraba como un hielito. No, exactamente porque donde estoy trabajando actualmente está haciendo muchísimo, muchísimo frío y no tengo calentón. Así que así es como tiende a hacerse el acrílico por el cuarto que estoy demasiado frío. Pero no pasa nada, como ven estoy trabajando, estoy tratando de trabajar lo mejor posible y hacer mi set pues lo mejor que pueda. Estoy aplicando doble capa para que se mire el efecto bastante bien, para que no se mire tenuevo o transparente o pobre, vamos a decirlo. Así que le estoy tratando de dar otra segunda capa para que el efecto que va a brillar en la oscuridad esté fuerte como yo lo quiero. Este, y el acrílico capuchino no prende, ese no prende, pero está hermoso y hacía un bonito contraste. Así que quise hacer este baby bomber, muy bonito para que brillara en la oscuridad. Chicas, de verdad, honestamente, quiero comentarles que este acrílico que prende en la oscuridad es una perronería. Está bien chingón. La verdad, no necesitas más que activarlo cuando las metes a lámpara y es todo. Ayer por la tarde le hice las uñas a mi amiga con este mismo acrílico y me platicó que toda la noche le brillaron las uñas. Y ahorita en la mañana que llegó igual seguían brillando y ya no volvió a meterlas a la lámpara. Y el acrílico seguiría prendiendo y sigue prendiendo. O sea que solamente se activa prendiéndolo en la luz, este, metiéndolas a la lámpara y siguen encendidas. Hasta, no sé, yo ahorita lo recibí, apenas lo recibí ayer y este, y me puse a trabajar con él porque me encantó, me encantó la tonalidad del acrílico. Y me puse a trabajar con él y así es como les platico que ha estado encendido. Este, no se apaga y pues la verdad yo fascinada, fascinada, este era el acrílico que yo andaba buscando. Me encantó, honestamente tienen muchos colores, tienen morado, rosita, azul, blanco. Ustedes pueden, este, llamar y ordenarse los que a ustedes más les guste, pero honestamente a mí este me encantó, me encantó. Aquí estoy limando un poco las uñitas y mostrándoles como yo lo limo con esta punta de cerámica para que, este, tengan mucho cuidado, chicas. Esta punta es de tenerle cuidado porque no es la punta de seguridad, yo lo estoy haciendo muy despacio y con revoluciones muy lentas y formando bien mi punta. Porque a mí me encanta que mi punta se mire, este, bien, bien, este, formadita. Por eso yo trato de limar muy bien la punta y no me gusta dejar como bordes. Voy a pulir un poco con el buffer porque pasé lima también, pero no lo mostré en pantalla. Pasé mi lima por encima también para quitar un poco de bordes que no me gustó como se veía. Aquí solamente voy a mostrar cuando aplico esta lagrimita, pero no muestro todo el proceso de mis cristales porque, este, no quería que se hiciera demasiado largo. Yo quería que ustedes miraran el acrílico. Entonces, honestamente, se los recomiendo buenísimo. Ya saben dónde comprarlo para las chicas de Estados Unidos, de Canadá, de Puerto Rico y de España. Por allá, este, ya saben en dónde comprarlo en la tiendita. Ahí lo van a tener. Ahorita van a mirar imágenes de cómo se ve este diseño hermoso con la luz del día. Porque en muchas partes sabe la luz del día. Así que, este, la verdad, se los recomiendo. Aquí estoy utilizando este gel también de la tiendita. Es un gel de secado rápido, pero en lámpara. Y la verdad es que también me encantó cómo quedó. Lo estoy calando. Ya después les contaré si el brillo dura. Porque realmente el que siempre les recomiendo, que es el frasquito amarillo. Ese me encanta porque te duran brillosas hasta que se te caen. No se opacan ni nada. Y pues, este apenas lo estoy calando, ya les platicaré cómo me trabaja. Así que, pues, muchas gracias a todos y a todas por estar por aquí mirando un nuevo videíto mío. Así que, aquí solo aplico un poquito de aceite para cutícula y doy un ligero masaje. Y pues, espero que les guste. Si les gustó, denle dedito arriba, suscríbanse a mi canal y compartan el videíto para que más vean este acrílico hermoso que tantas buscamos. Pues, realmente, este es el acrílico que ustedes van a amar. Se los garantizo. Como pueden ver, aquí hay luz, luz de día y están brillando. Y ahorita que cierro bien mis cortinas para que no entre luz, brillan aún más brutal. Así que, pues, las dejo con el resto del video. Espero que se me cuiden, se me cuiden mucho. Pasen un feliz, feliz fin de año. Se lo diviertan, lo pasen hermoso con su familia. Que Dios me las bendiga. Pidan muchos deseos y que Dios se los cumpla todos, todos, todos sus deseos. Honestamente, se los digo. Así que, yo les deseo de mi parte que este año les traiga muchas bendiciones y muchísimas, muchísimas alegrías y prosperidad para que sean felices siempre. Gracias por estar aquí. Adiós.